Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Una de las cosas más normales de los seres humanos después del pecado es sentirnos con miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos impide avanzar, el miedo nos impide crecer. El miedo, la verdad que para acercarnos a Dios, a veces incluso también tenemos miedo. Pues mi amigo, hoy Dios te invita a que no tengas miedo, a que no temas. Y en el versículo 5 de Jeremías 46, la palabra de Dios, o más bien Dios mismo, te dice así. ¿Por qué los vivenosos, retrocediendo? Sus valientes fueron desechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Dios nos ve con miedo, pero también usa allí una palabra que me gustaría analizar rápidamente, y es, medrosos. Una persona medrosa, ¿quién es? Es aquel que es tímido, pusilánime, cobarde. Y yo digo, ¿por qué somos así? Si tenemos a un Dios tan poderoso de nuestro lado, ¿por qué ser medroso? No seamos más medrosos, seamos valientes, porque no estamos solos. Ahora, si estuviéramos solos, si estuviéramos solos, pero no lo estamos. Dios está contigo, Él lo ha prometido. Por eso, es la pregunta que Dios te hace en este día, ¿por qué los vi medrosos y retrocediendo? ¿Cómo puedes echar hacia atrás? ¿Cómo puedes devolverte? Sigue adelante, mi amigo querido. No retrocedas. ¿Qué queda detrás, qué queda en el pasado? El Señor te dice en este día que no retrocedas. No tires la toalla. No te devuelvas. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue creyendo en Él. Deja que Él tome el verdadero control de tu vida. Deja que Dios sea quien dirija todo. Deja que Dios sea quien dirija esta orquesta. No tengas el miedo, porque la verdad que cuando tenemos a Dios, Él mismo nos da una valentía que puede sorprender a este mundo. ¿Por qué los vi medrosos y retrocediendo? Es la pregunta que te hace hoy el Señor. No retrocedas. Sigue adelante. Con la ayuda y la bendición de Dios.